¿Quieres conocer un poquito de las chicas? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? ¿Por dónde empezamos? ¿Por acá o por allá? ¿Por acá? Ah, ¿por acá? A ver, ¿vos? Señorita, buenos días, buenas tardes, ¿ya? ¿Cómo le va? Bien Presente, por favor, queremos conocerte un poquito más, bueno, sabemos que acá hay parte de las chicas que están concursando en este gran certamen de billetes Sí, mi nombre es Ariana y tengo 18 años y también estoy concursando para el Miss Expo Yauris ¿Cómo tu nombre es Ariana? ¿Y 18 añitos? Caramba Qué linda nuestra belleza, ¿sí o no, mi hermano? ¿Sí o no? Hasta mi camarón está embobado ¿Cómo? ¿Qué tal la emoción? ¿Cómo va el concurso? Muy lindo, estamos preparándonos bastante y es una experiencia muy bonita Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo estás? Ana Anita, Anita, ¿cuántos años tienes? Tengo 17 17 añitos, es una nena, ni siquiera tienes niña No El azul, me refiero, tendrás el otro Claro, el amarillito todavía Así que no ponches mucho, no me hagas un paneo tanto porque menor de edad me da pena de cárcel, ¿ah? Así que ya sabes Pero ¿cómo estás? ¿Estás riosa? ¿Es tu primera experiencia? Sí, mi primera experiencia, la verdad, ya los nervios ya se fueron, es una experiencia muy bonita que estamos pasando a todas las chicas Nada, la estamos pasando a regio Mucha seguridad sobre todo Mucha seguridad Tu número para contratos, ¿qué es tu número? ¿Tendrás tu número? Imagínate 21, por favor, hacer barra, el 2 de julio Ya sabes, ya necesito, 21 y hacer barra ¿Vas a hacer barra tú también? También vas a hacer barra ¿Cómo va a ser ese ramen? ¿Cómo se está realizando hasta hoy? Bien, nos están apoyando en lo que es maquillaje, pasarela, un montón de cosas ¿Están aprendiendo también, chicas? Sí, estamos aprendiendo bastante ¿Tu número, tu número al toque? No, no de teléfono, ¿no? O de teléfono también podría ser, ¿no? Pero, pero tu número del concurso para que la gente te haga barra ¿Tu número del concurso? ¿Qué número tienes para...? ¿Tienen un número? ¿Cómo son? Sí, el 6 ¿El 6? Número carístico El 6, tu número, por favor, para que todo el mundo te conozca Mi nombre es Daisy, tengo 19 años ¿Daisy, 19 años de...? De Concepción ¡Y el número...? 6 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 ¿Cómo la ve a la chica? Ay, las señoritas están muy hermosas Bueno, para el que va a elegir el jurado va a ser muy difícil Porque todas están muy bonitas Está fuerte la competencia, ¿no? ¿O no? Acá también mi camarógrafa apoya su decisión No, y ve, las chicas son naturales, ¿no? No hay mucho maquillaje Hay que resaltar y hay que realmente valorar que nuestra belleza Es una belleza auténtica, típica Mi estimado Yacito, ¿dónde estás ponchando tú? ¿Abajo o arriba? No te me distraigas, no te me distraigas Le gustan tus zapatillas ¡Gracias! ¡Gracias, amigo!